Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Un Cha, para que no sepáis qué es, Un Cha es la forma que tenía Ara Are de la serie Lotus Loom de saludar. Y es que Víctor desde YouTube me dice, ¿puedes hablar sobre Obokaman? Que era un personaje que aparecía en la serie Lotus Loom. Y yo sé que a lo mejor hay mucha gente que no conocemos esta serie, pero creo que vale la pena hablar un poquito sobre ella. El Lotus Loom fue una serie que se emitió durante los años 80, que venía también de un manga. Y era obra de Akira Toriyama. ¿Os suena de algo? Bueno, espero que sí, porque es el autor de Dragon Ball. Pues bien, antes de hacer Dragon Ball, o Bola de Dragón, o Bola de Drac, como conocemos aquí en Cataluña, hizo el Doctor Loom. El Doctor Loom explicaba las aventuras de este Doctor, que se dedicaba a hacer inventos. Y uno de sus inventos, que vemos en el primer capítulo, y es el gran protagonista de la serie, es Ara Are. Ara Are, o Arale, es una robot con forma de niña, con superfuerza, capaz de lanzar una especie de rayo por la boca, que tiene que llevar gafas porque ve mal, es un cómic humorístico totalmente. El Doctor Loom, Senbei Norimaki, que es como se llama en realidad, pues está en nombre de su profesora, la intenta conquistar, se crea un galán, pero es un torpe. Es un cómic muy divertido. Y el rival del Doctor Loom, o del Doctor Senbei Norimaki, era el Doctor Mashirito. El Doctor Mashirito se dedica durante toda la serie a crear otros robots para enfrentar, que se enfrenten a Ara Are y Senbei Norimaki. Curiosidad, Mashirito es Torishima silabeando al revés. Haciendo las sílabas al revés. Torishima era el editor de Akira Toriyama en la Shonen Jump, que era la serie donde se publicaba el Doctor Loom. Incluso el personaje de Mashirito se parece mucho a este Torishima. Es una especie de guiño, homenaje de buen rollo. Pues bien, el robot número 8 que creó Mashirito fue Opo Kaman, que en principio se pensaba que Ara Are era mala y por eso se inventaba a ella, pero al final se da cuenta de que es buena, se une a ella. E incluso se enamoran, bueno, sobre todo se enamora a Opo Kaman de Ara Are y finalmente tienen, en un futuro tienen hijos, gracias a que Senbei Norimaki se los crean. Porque los dos son robots, son muy parecidos, ¿de acuerdo? Pues este personaje, que aquí lo conocimos como Loma Caramel número 8, el hombre caramelo número 8 era Opo Kaman, que tenía la fuerza y las mismas habilidades que Ara Are, pero creado por otra persona. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dame un like, suscribiros y saludos a Aranidos. ¡Gracias!